Continuando con nuestro curso de cardiometabolismo traslacional, vamos a la segunda parte de la inmunología cardiometabólica. En esta ocasión vamos a hablar de inmunología de la diabesidad y de la hipertensión. Comencemos entonces con inmunología de la diabesidad. En el tejido adipositario encontramos dos perfiles fundamentales. En primer lugar, el perfil del adiposito de insulino sensible, que es un adiposito pequeño, funcional, con poca cantidad de células inflamatorias. Y el que constituye el perfil llamado adipositopatía, que es un adiposito grande, inmaduro, con gran cantidad de macrófagos de células inflamatorias. Entonces es un adiposito inflamado. ¿Cuáles son las células que forman parte del perfil inmunológico en la inmunidad innata de la diabesidad? Tenemos en primer lugar entonces los neutrófilos. Los neutrófilos están implicados en la modulación de la inflamación del tejido adipositario desde las etapas iniciales de la obesidad. Producen en las tasas que regulan la sensibilidad a la insulina. En segundo lugar, los mastocitos, que producen interferón gamma e interleuquina 6 proinflamatoria. Y en tercer lugar, los asinófilos, que favorecen la respuesta de linfocitos TH2 y la polarización de los macrófagos hacia la línea M2 por medio de la interleuquina 4, que es antiinflamatoria. Siguiendo con la inmunidad innata, tenemos las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígenos y regulan la respuesta inflamatoria al activar los linfocitos T. Regulan también la resistencia a la insulina. Dentro de los macrófagos, tenemos los que siguen la línea M1. Estos macrófagos se agrupan alrededor de los adipocitos necróticos en el tejido inflamado y producen importantes cantidades de interleuquina 6, interleuquina 1 beta, interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, produciendo inflamación y resistencia a la insulina. Por otra parte, tenemos los macrófagos que siguen la línea M2, que es antiinflamatoria y favorecen la respuesta de linfocitos TH2, que es antiinflamatoria. Hablando ahora de la inmunidad adaptativa, tenemos las células que pertenecen a la línea CD4, que reconocen a los péctidos del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Dentro de esta línea CD4, tenemos las familias TH1 y TH17, que son proinflamatorias. También tenemos entonces las células que pertenecen a la familia CD8, que son proinflamatorias, en el caso de la obesidad. Y dentro de la respuesta o de la familia CD4, hay una familia llamada TH1, que describimos anteriormente. Y esta TH1 produce interferón gamma y favorece la proliferación de los macrófagos hacia la línea inflamatoria M1. El interferón gamma actúa sobre el metabolismo adipocitario, disminuyendo la captación de la glucosa, activando los macrófagos de la línea M1 y produciendo adipoquinas inflamatorias. Ahora, tenemos los linfocitos de la línea TH2, que son antiinflamatorios y favorecen la respuesta a los macrófagos M2, antiinflamatoria. Tenemos también las células T regulatorias, que tienen un efecto antiinflamatorio por medio de interleuquina 10 y el factor de proliferación beta, y favorecen la polarización de los macrófagos hacia la línea M2, antiinflamatoria. Las naturalquiles T, que son un puente entre la inmunidad innata y la adquirida, y favorecen la producción de interleuquina 10, induciendo la polarización de los macrófagos hacia la línea M2, y suprimiendo la inflamación del tejido adipocitario. Y, dentro de la inmunidad adaptativa, tenemos los linfocitos B. Los de la línea B1 modulan la actividad de las células T en el tejido adipocitario, suprimen la inflamación por medio de interleuquina 10, y también se les conoce a estos linfocitos B1 como células B regulatorias. La embolobulina G producida por los linfocitos B1 inhibe la inflamación del tejido adipocitario. Por otra parte, los linfocitos B2 pueden favorecer la resistencia a la insulina por medio de interferón gamma y al producir inmunoglobulina G patológica. Entonces, tenemos dos líneas de linfocitos B. Los B1, que son antiinflamatorios e insulino sensibles. Y los B2, proinflamatorios y que favorecen la insulino resistencia. Entonces, concluyendo, tenemos dos terfiles de tejido adipocitario. El tejido adipocitario normal, con abundantes eosinófilos, células T regulatorias y macrófagos de la estirpe M2. Y en otro lugar, lo que se constituye como la adipocitopatía, que son adipocitos grandes y maduros, con gran cantidad de neutrófilos, mastocitos y macrófagos de la línea M1. En la diabetes, hay un elemento importante. El adipocito puede constituirse en una célula presentadora de antígenos. Y de esta forma, puede activar tanto las líneas CD4 como la línea CD8. Entonces, tenemos que, desde el punto de vista inmunológico, los nutrientes, como la glucosa y los ácidos grasos libres, pueden constituirse en el antígeno. El adipocito es la célula presentadora de antígenos. Y de esta forma, activarse a los linfocitos T de la línea CD4 proinflamatoria y favorecedor de la resistencia a la insulina. Concluyendo entonces, la adipocitopatía constituye una disfunción del perfil inmunológico normal, donde el adipocito puede jugar un rol primordial como célula presentadora de antígenos. Hablemos ahora de la inmunología de la hipertensión. En el caso de la hipertensión, el antígeno estaría constituido por angiotensina 2, proteína C-reactiva, ácido úrico o proteína de choque térmico. Esa actuaría sobre el tejido nervioso central, favoreciendo el aumento del flujo simpático y la producción de neoantígenos. Dentro de la inmunidad innata de la hipertensión, tenemos que los neoantígenos anteriormente descritos como angiotensina, proteína C-reactiva, se unen a los Toy-Life Receptors. Al unirse a los Toy-Life Receptors, entonces va a favorecer la proliferación de macrófagos, esencialmente de la línea M1, primordialmente la línea M1 sobre la línea M2. Entonces tenemos que dentro de la inmunidad innata también hay un elemento importante. En los minerales corticoides, el angiotensina, al constituirse en antígenos y al unirse a los Toy-Life Receptors, van a activar la máquina enzimática llamada NADPH oxidasa, que produce radicales libres e inflamación. Ahora, cuando hablamos de inmunidad adquirida en la hipertensión, la angiotensina y otros neoantígenos anteriormente descritos van a unirse a la célula dendritica, a la célula presentadora de antígenos, para a su vez activar a los linfocitos T. Entonces, esos linfocitos T activados van a favorecer la producción de células inflamatorias, de radicales libres y de citoquinas. Dentro de la línea TH1, en la hipertensión tenemos que la línea TH1 va a favorecer la producción de interferón gamma y factores necrosis tumoral alfa, va a favorecer la producción, la activación de la maquinaria NADPH oxidasa productora de radicales libres y va a favorecer la producción de genotensina. Todo ello en interferón gamma, la NADPH oxidasa de la genotensina va a potenciar el proceso de la hipertensión. Por el otro lado, la línea de linfocitos TH2 va a producir la interloquina 4, que es antiinflamatoria, que bloquea la acción de los radicales libres y las sustancias inflamatorias. Continuando entonces ahora con la inmunidad adquirida en la hipertensión, tenemos que la línea TH17 va a producir la interloquina 17, que potencia la producción de genotensina y la inflamación. Y por el contrario, la célula T regulatoria en hipertensión produce interloquina 10 y el factor de proliferación beta que bloquean la inflamación. Por otra parte, bloquean la proliferación de la línea TH1 y van a antagonizar la acción de angiotensina, aldosterona y endotelina. Es decir, que la célula T regulatoria es una célula antiinflamatoria y que va a favorecer la disminución de la presión arterial. Entonces tenemos acá que en el proceso inflamatorio de la hipertensión, tenemos entonces los neoantígenos, ya dijimos anteriormente, la angiotensina, la proteína C reactiva, las células de choque térmico, las proteínas de choque térmico, que van a actuar sobre las células presentadoras de antígenos, favoreciendo entonces la activación de linfocitos, pero esencialmente los linfocitos de la línea TH1 y TH17, que es proinflamatoria y que favorece el proceso de la hipertensión. Entonces, en conclusión de la inmunología de la hipertensión, tenemos que los neoantígenos activan el flujo simpático, hay activación de macrófagos y células dendríticas, vimos entonces la acción de los linfocitos T en hipertensión, potenciando el efecto de las angiotensinas de los radicales libres, y podríamos constituir entonces, o podríamos decir, que la hipertensión es un ejemplo de difusión inmunológica. Veamos entonces aquí, ya planteando un resumen de todo lo anteriormente descrito en aterosclerosis de obesidad e hipertensión. Por ejemplo, en el proceso de aterosclerosis, dijimos que el antígeno, el ALDL oxidada, que dijimos que entonces en la aterosclerosis hay una respuesta TH1 pro aterosclerosis, una respuesta TH2 anti aterosclerosis, una respuesta TH17 que tiene un rol dual, como se estableció anteriormente, puede ser anti aterosclerosis o pro aterosclerosis, la línea T regulatoria que suprime la respuesta de la aterosclerosis, y los linfocitos B que pueden seguir dos vías, la vía B1 que es anti aterosclerosis, o la vía B2 que es pro aterosclerosis. Hablando entonces de obesidad, el antígeno son los nutrientes que actúan sobre la célula presentadora de antígenos, que es el adipocito, pobreciendo entonces la adipocitopatía. Dijimos entonces que los monocitos se diferencian en macrófagos que pueden seguir dos vías en la obesidad, la vía M1 que es proinflamatoria y la vía M2 que es antiinflamatoria. Tenemos que hay también una respuesta TH1 que es proinflamatoria y que favorece la resistencia a la insulina, y una respuesta TH2 que es antiinflamatoria y que favorece la sensibilidad a la insulina. TH17 en la obesidad es proinflamatoria y favorece resistencia a la insulina, y lo contrario ocurre con T regulatoria. T regulatoria es antiinflamatoria y favorece la sensibilidad a la insulina. Y en cuanto a los linfocitos B, tenemos los linfocitos B1 que son antiinflamatorios y los linfocitos B2 que son proinflamatorios y que favorecen la resistencia a la insulina. Y en el caso de la hipertensión, el antígeno y los neoantígenos son angiotensina 2, proteína ser reactiva, ácido úrico o las proteínas de choque térmico. Tenemos entonces que los macrófagos pueden seguir las dos vías, la vía M1 o la vía M2. La vía M1 es proinflamatoria y favorece hipertensión y la vía M2 es antiinflamatoria y baja la presión arterial. Tenemos también la respuesta TH1 que es proinflamatoria, productora de angiotensina 2 y la vía TH2 que es antiinflamatoria, productora de interloquina 4. En el caso de TH17, TH17 favorece la hipertensión arterial y la producción de angiotensina 2 y la vía T regulatoria favorece la producción de interloquina 10 que bloquea la acción de angiotensina 2, aldosterona y endotelina. Entonces, resumiendo de forma final, tenemos que en todos estos procesos de inmunología y cardiometabolismo, entonces tenemos dos tipos de respuestas, una respuesta inflamatoria y una respuesta antiinflamatoria. Y es el equilibrio entre estas dos respuestas lo que va a determinar el desarrollo de la enfermedad. Tenemos que entonces en todos estos procesos hay macrófagos de la línea M1 o macrófagos de la línea M2, hay linfocitos de la línea TH1 que es proaterosclerosis, favorece resistencia a la insulina y la producción de angiotensina 2. Y tenemos linfocitos de la línea TH2 que es antiaterosclerosis que favorece sensibilidad a la insulina, son antiinflamatorias y están representados por interloquina 4. Dentro de inmunidad adaptativa, tenemos también TH17 que es proaterosclerosis que favorece resistencia a la insulina y activa la angiotensina 2. Y las T regulatorias que suprimen la respuesta TH1 o TH17 son favorece insulina o sensibilidad y suprimen la acción de angiotensina, aldosterona y endotelina. Y en cuanto a los linfocitos B, tenemos los linfocitos B2 que son proaterosclerosis y pro resistencia a la insulina y los linfocitos B1 que son antiaterosclerosis y antiinflamatorios. Resumiendo entonces, en el metabolismo hay una modulación de las células inmunológicas. Aterosclerosis, diabetes, hipertensión, son enfermedades inmunológicas con activación metabólica. Y la modulación inmunológica podría constituirse en la terapia del futuro para estos problemas cardiometabólicos. Muchas gracias.